Hola amigos, un gran saludo, soy Mojarrita y me da mucho gusto enviarles este mensaje desde casa. Bien, como hemos seguido la recomendación, que espero que así sea, de quedarte en casa, ahora quiero platicarte que cada vez que tengas la necesidad de salir a la calle por trabajo, para realizar alguna compra, alguna emergencia, algo de primera necesidad y urgente, cada que vayas a salir a la calle es muy importante que lleves contigo el cubrebocas, sencillo, fácil, lo puedes de hecho confeccionar en casa con algún trapito, con algún paliacate, o si tienes recuerda utilizarlo de la manera correcta, que es cubriéndote la nariz hasta debajo de la boca, hasta la barbilla, si vamos a andar en el transporte público, o si vas a algún supermercado, lo ideal es que salgas con el cubrebocas, porque si te cuidas, tú me cuidas a mí y nos cuidamos todos. No estamos hablando de un juego amigos, estamos hablando de nuestra salud, así que a cuidarnos entre todos por favor, y donde quiera que vayas, si es que tienes que salir, usa tu cubrebocas, si no, quédate en casa. Adiós.